¿Lo mejor del día, a Paula Chuk le encanta comer?. Los alumnos de la Academia que aún permanecen en el reality show están a pocas horas del décimo concierto, en el que tendrán la oportunidad de festejar el Día de la Independencia de México. Entre ellos estará la representante de Guatemala, Paola Chuk, que reveló esta semana uno de sus gustos culinarios mexicanos. Los alumnos indicaron cuál era su comida mexicana favorita y Paola Chuk no dudó en decir que los tacos al pastor son sus favoritos. Otros alumnos tienen preferencias por las enchiladas, el mole, los burritos, la sopa azteca, las quesadillas y el pozole. Paola Chuk interpretará este domingo el tema No Volveré, el cual ha sido parte del repertorio de estrellas de la música mexicana como Pedro Infante, Vicente Fernández o Antonio Aguilar. Les Les